... Volvemos en 13 Televisión en esta noche de puro invierno ya, 26 de enero, mañana 27, pero fíjense lo que hace ahí fuera, nos dicen los pronósticos que la noche va a ser gélida y que Don Manuel llega ahora sí con un mes, yo creo, de retraso, el invierno real, ¿eh? El invierno real. Y es bueno que venga. Hombre, falta hace. Falta hace y sobre todo que venga la lluvia, ¿eh? Sin duda. Estuve antes de ayer en Extremadura y me decían que es uno de los inviernos que ha llovido menos después de dos inviernos que llovió en exceso, así que viene esto descompensado. Nos hace falta la lluvia como el comer. Bueno, ¿por qué los profesionales no comunicamos mejor? Este es el último libro de Manuel Campo Vidal, editado por RBA, Los siete pecados capitales del comunicador. Yo decía, ¿por qué comunicamos tan mal? Seguramente es más ajustada esta otra definición. ¿Por qué no comunicamos mejor? ¿Por qué en España el comunicador? Que todos lo somos, cualquier profesional, a cualquier nivel que coge un micrófono. Y eso va por médicos, arquitectos... Exacto, y va por cualquier tipo de persona. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que en el sistema educativo español, por decirlo en dos palabras, no salíamos a la pizarra y no teníamos exámenes orales. Y eso es determinante. No vencíamos el miedo escénico de ir a la pizarra. Al contrario, recordarás, Víctor, que casi te sacaba la pizarra al profesor, te bloqueabas, colorado, sudando, y recogías la solidaridad de tus compañeros, mientras de una fila pasabas para allí, este tío va por ti, esto no se te hace. Se veían en tu pellejo, ¿no? Tú ves sistemas educativos muy cercanos a los nuestros, el italiano, el francés, el británico, el americano, y esos profesionales, cuando son niños, salen a la pizarra. Pero cuando están en la enseñanza media también, y en el bachillerato también, ¿no? Y en la universidad, ¿no? En la universidad, pues en Italia, por ejemplo, hasta exámenes orales, orales y en público, los están haciendo de matemáticas incluso. Me lo contaba Cristina Narbona, hija del corresponsal de Radio Nacional de España, Francisco Narbona, Cristina Narbona, que fue ministra y embajadora en la OCDE, me decía, a mí me hacían exámenes en la pizarra de matemáticas cuando estudiaba economía en Italia. Eso es magnífico, porque esos profesionales salen a la calle y pueden competir. Yo creo, sinceramente, Víctor, que tenemos, y lo he comprobado en las asignaturas que estudian, tenemos unos ingenieros tan buenos como los franceses y unos economistas como los alemanes. Y médicos, yo me atrevería a decir que tenemos unas eminencias extraordinarias. Está lleno, Estados Unidos, de hospitales dirigidos por eminentes científicos, médicos españoles. Pero a la hora de contar las cosas, las contamos peor que otros por ese déficit. Y eso nos ha conducido a perder oportunidades de liderazgo internas y oportunidades comerciales y de presencia de nuestro país. Ya no digo los idiomas, la otra asignatura pendiente y, desde luego, como decía al principio, el sentido emprendedor. De 1 a 10. Vamos a calificar a estos comunicadores, que también lo son. Barack Obama. Barack Obama se acerca mucho al 10. Es tan bueno comunicando que la oposición republicana le dice, usted, sobre todo, es un gran comunicador, pero no un buen gobernante. A ver, Nicolás Sarkozy. Nicolás Sarkozy tiene un gran redactor de discursos detrás. Y Henry Guaino, que es una persona que espero conocer la semana que viene en París, es una persona que fue capaz de darle la vuelta a la situación y convertir a aquel policía de la porra, porque era ministro de Interior, con sus problemas y tal, en una persona que generó esperanza en el país. No lo hace mal, pero es que yo era estudiante en París y vi a Mitterrand en un mitin, y a partir de ahí no ha habido nunca tan bueno nadie como Mitterrand. ¿De un nadie en Sarko? En Francia. Bueno, yo creo que el resultado final es un 7,5, un 8. Angela Merkel. La conozco menos, con toda sinceridad, entonces no tengo capacidad para ponerle... Desde luego, en su expresión, digamos, en su comunicación no verbal, más bien da la sensación de que es la gerente que te va a pasar las cuentas con... Pero eso es comunicación no verbal... Eso está bien visto. ...posición en las fotografías, etcétera, etcétera. Yo diría, pues esta señora puede ser la responsable, desde luego, de las finanzas y con cierta dureza. Pero no podría decir porque no entiendo alemán y no se puede decir. Cristiano Ronaldo. Bueno, Cristiano Ronaldo yo creo que ha hecho un cambio importante, de la mano de un tipo fantástico que es Iker Casillas. Porque él al principio, pues probablemente, bueno, pues ser millonario tan joven es una cosa muy complicada también, ¿no? Desde el punto de vista incluso emocional. De 1 a 10 no comunica mucho, ¿no? No, no comunica mucho, pero chuta bien y anoche metió un gol. Ese es su trabajo. Y anoche metió un gol. Santiago Segura, de 1 a 10. Bueno, Santiago Segura es un actor, y además es un actor que sabe hacer, que tiene extraordinarios registros. Porque hay actores que se limitan a un registro, pero bueno, es de los buenos, yo creo, ¿no? Y además es un director y un creador, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando está sentado hablando, comunica muy bien. Y no hace falta tampoco echar un discurso para eso. Y es de los del 8 o 9, sí. Muy bien. Bueno, hemos seleccionado, mejor dicho, Manuel Campo Vidal. Nos ha traído algunas de las imágenes que le han acompañado durante su vida. Imágenes de su pasado reciente, no tan reciente, que queremos contemplar con todos ustedes y que nuestro invitado nos vaya describiendo. Por ejemplo, hay un baile aragonés, que es el que vamos a ver ahora mismo. Está, me decía antes de comenzar, entre bambalinas el programa, que es un baile aragonés similar a la J, entre aragonés, catalán. Lo vamos a ver ahora, a ver si podemos... Sí, bueno, en realidad es un baile que en Navarra y en el norte de la provincia de Huesca, sobre todo, y en parte de Cataluña, se llama Baile de los Bastones, ¿no? En mi pueblo, concretamente, se llama Baile de los Tochets. Y, efectivamente, nosotros bailamos esto ahí que representa viejas ceremonias agrarias y luchas guerreras y, además, te marca las raíces. Hay un poeta catalán, Salvador Espriu, que a mí me encanta, que dice el que pierde las raíces pierde la identidad. Entonces, yo, siempre que puedo, el 30 de julio voy a mi pueblo, a la provincia de Huesca, en Campo Reyes, y bailamos este baile y lo enseñamos también a mis hijos y mis hijos lo bailan también. Y de que lo hace usted desde hace muchos años, da fe esta siguiente fotografía, porque es prácticamente la misma, pero, pues no sé, unos cuantos años atrás, ¿no? Yo tenía cinco años, no era el más alto, no era el más alto, el más alto de mi amigo José Antonio, José Antonio Callén. Efectivamente, pero ahí bailaba mi padre también en otro grupo, que es exactamente la situación que tenemos ahora en este momento. Mis hijos están en un grupo con los niños, y yo estoy en un grupo con gente mayor y de mi edad. Bueno, avanzan poco a poco los años y Manuel Campo Vidal va poco a poco atendiendo a su vocación y va llegando esa vocación por los medios de comunicación, por comunicar y por estar, digamos, en la pomada política y del debate de nuestro país. Y ahí está la siguiente imagen, cuando en un, yo creo que puede ser un pleno de un ayuntamiento. Pues mira, es el pleno de un ayuntamiento, y te voy a decir probablemente lo más sorprendente, es un pregón de fiestas en el ayuntamiento de Cornellá. Y la persona que está sentada a la derecha es el primer teniente de alcalde, me parece que es esta fotografía, o no es esta exactamente, que era Montilla, y si no, estaba por ahí. No era el alcalde, en ese momento era Freddy Prieto el alcalde. Es un pregón de fiestas y por eso está la radio municipal conectada. Radio Cornellá, que yo no sé si por entonces era ya Cadena SER, pero poco faltaría. No, no, no creo que lo sea todavía hoy, no estoy al corriente, creo que es una radio municipal. Bueno, siguiente imagen que Manuel Campo Vidal ha seleccionado para nosotros, su cercanía al mundo del deporte. Antes hablaba de un tipo magnífico que ha corregido las dotes de comunicación de Ronaldo, pues ahí está, ¿no? ¿Qué decir del amigo Iker? Bueno, coincidí con él, porque él es la imagen de una empresa de seguros, de Europama, y yo presentaba un acto, y la verdad es que tuve la oportunidad de cenar con él, y además de que yo creo que es el mejor portero que yo he conocido, sinceramente, bueno, como ha habido porteros extraordinarios, pero el mejor portero del momento, es una persona entrañable y una persona sencilla, y que también fue un millonario joven, pero no se le ha subido a la cabeza. Y yo creo que eso marca su calidad humana. Sin ninguna duda. Casillas no niega jamás hacerse una fotografía o... Nunca. ...carabatear un autógrafo, un niño... No le importa decir que es de Móstoles, ¿eh? Por supuesto. Y eso es un orgullo, ¿eh? Hombre, claro que sí. Estamos cerquita de Móstoles, ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Bueno, nos va usted a confirmar ahora si en la foto que viene a continuación, con Felipe González, lo que tiene delante el que luego sería presidente es un iPad o no. No lo es, ¿verdad? No, porque esto debe ser de mis tiempos en televisión española, es de mis tiempos en televisión española en Cataluña, y yo era redactor de un programa y entrevistamos a varias personas. Al final no vino Adolfo Suárez, vino Rafael Arias Salgado en su nombre, pero vino también Santiago Carrillo, vino Felipe González, y fue una época muy interesante, fue mi bautizo en la televisión. Eran programas en catalán, pero naturalmente Felipe González contestaba en castellano, igual que Santiago Carrillo. No era presidente en este momento todavía. No, 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 era líder de la oposición. Eso debía ser el año 77, 78. La foto tiene una estética de aquella época, lógicamente. Incluido el pelo. El atuendo, los peinados, efectivamente. Bueno, y la última foto que don Manuel ha seleccionado para nosotros esta noche es la foto de su esposa María Raíz. Esa es importante. Muy importante en la vida de todos nosotros. Esa otra parte es fundamental, ¿verdad? Fundamental. Y gran periodista, actualmente en Antena 3, haciendo un trabajo magnífico en la política, en la crónica social, en lo que se ponga. Ella es corresponsal parlamentaria, efectivamente, y está sobre todo su vida profesional, desde los últimos años está en el Parlamento. María Rey y Manuel Campo Vidal. Bueno, ha dicho usted en alguna ocasión que era difícil no levantarse su arista de una mesa que se hubiera compartido con Adolfo Suárez. ¿Es seguramente uno de los mejores comunicadores que ha habido en nuestro país en los últimos 50 años? Yo estoy convencido que sí. Cuando nombran a Adolfo Suárez, se produce un impacto visual extraordinario en el país. Él no da un discurso como estamos acostumbrados, pues con Carrero Blanco, con Arias Navarro, con Franco, desde una tribuna. No lo da desde un atril. Lo da, la primera entrevista que concede en televisión, era julio de 1976, sentado en un sofá de su casa. Una posición más o menos como la que yo tengo en este momento. En la parte de adelante, acercándose a la cámara, no aparece detrás parapetado, digamos, en una gran mesa o en un gran atril. Adolfo Suárez tenía un magnetismo extraordinariamente especial. Y luego es verdad que en la comunicación política, como en todo, pues hay personas que son muy buenos haciendo declaraciones, otros son muy buenos en corto y otros son muy buenos en los mítines. Y hay que hablar en una plaza de toros y hay que saber hablar también en una plaza de toros. Desde luego, yo creo que sin la ayuda de la comunicación y de su gran capacidad para ello, Suárez hubiera hecho, hubiera pilotado igual la transición, pero probablemente hubiera tenido más dificultades. La comunicación le ayudó mucho, estoy seguro. Lo que usted le ha dado a la Academia de Televisión lo sabemos todos, pero ¿qué le ha dado la Academia Manuel Campo Vidal? Bueno, yo la verdad es que me resistí mucho a aceptar la candidatura a la presidencia de la Academia, ¿no? Pero fue María, María Rey, que en un momento determinado, porque Pepe Carbajo, que es un buen amigo, decía, oye, tienes que encabezar una candidatura porque la Academia está mal, porque la Academia corre riesgo de desaparición, etc. Y fue María la que me dijo, mira, oye, aunque solo sea por darle el mensaje de que muchos periodistas, cuando tienen más de 50 años, tienen grandes cosas que decir en las redacciones, incluso de orientación para los que somos más jóvenes, aunque solo sea por dar ese mensaje, ya valdría la pena. Y la verdad es que me convenció, porque me pareció que había cosas que decir, ¿no? Y a mí me ha dado, pues, la enorme satisfacción, primero de tener la confianza de tantos compañeros y de unas televisiones, porque eso al fin y al cabo es así, no es un cargo de designación, por supuesto no cobramos nada, que sepa todo el mundo, no hemos cobrado nada por hacer el debate, yo me compré mi camisa, mi corbata, tres corbatas llevé para por si acaso, venían con una parecida a la que yo tenía, la otra o la otra, para no salir igual que con otro candidato, pero nos da enormes satisfacciones, porque vemos que realmente, y más en estas circunstancias difíciles, los profesionales buscan un punto de referencia, y en ese sentido, pues, es un honor, pero también, debo decirlo, una gran responsabilidad, e invertimos mucho tiempo el estar al frente de la academia, pero bueno, yo toda mi vida he hecho un trabajo social, entonces, es igual que pidiéramos la canalización del río Llobregat, que pidiéramos la democracia en España, que pidiéramos otras cosas, y en este momento, pues, que defendamos la profesión, yo, forma parte de mi vida. Pero se defiende algo más desde la academia, yo creo, tengo un colega que cuando se creó, la academia, decía, hombre, la academia de las artes y las ciencias, pero la televisión es una ciencia, la televisión es un arte, iba más allá todavía, decía, es un arte esto. Bueno, yo creo que esa es una copia, no sé si muy afortunada o no, de, más bien, se podría simplificar, y decimos la academia de televisión, de cómo se le denomina en Estados Unidos, pero, sobre todo, defendemos la calidad, y yo creo que, cuando hay una televisión sensata, cuando hay una televisión con calidad, digna de ver, que no te preocupe que se va a decir un exabrupto si tienes un niño pequeño enfrente, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros no tenemos ningún poder sancionador, ni lo queremos, para eso ya se creará el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, o no, porque ha dicho ahora Solaya Sánchez-Santamaría, la vicepresidenta, que no se crea, pero en todo caso, alguien tendrá que poner determinado límite a algunos excesos que se cometen, como se comete la prensa, la radio, la televisión, y en todas partes, pero nosotros tenemos que crear ese clima, favoreciendo la excelencia, la calidad, y, sobre todo, reconociendo el trabajo de algunos compañeros, no sólo los que aparecemos en pantalla, como nosotros, sino de todas estas personas que están aquí, y por eso, por ejemplo, en la Academia, pues tenemos los premios talento, que entregaremos dentro de unos días en la sede de la Comunidad de Madrid, a personas que son realizadores, productores, guionistas, maquilladores, directivos, etc., que están creando la televisión y que sin ellos, pues, este artefacto no funcionaría. No sería posible, en absoluto, la televisión no sólo lo que se ve ahí. Extraordinario que necesita muchos oficios y muchas profesiones. Los premios, yo creo que no le falta ninguno a Manuel Campo Vidal, del amplio elenco de grandes premios que hay en el mundo audiovisual en nuestro país, especialmente el Ondas y los Tepes de Oro, que son un poco, yo creo, la piedra roseta de los galardones a nivel profesional. Con toda sinceridad he tenido un premio ahora, y no es que tenga ni sea coleccionista de premios, otros colegas tienen muchos más, seguro que Matías Prats tiene más, y otros profesionales. De la Universidad de Cádiz a la comunicación eficaz. Se llama el premio Emilio Castelar, y precisamente en el año de las Cortes de Cádiz y en el 2012, cuando se celebra el Bicentenario, la verdad es que me ha producido una gran ilusión, porque yo siempre defiendo que mis clases que doy a directivos y a personas para que comuniquen mejor, no les formo en oratoria, sino en comunicación eficaz, en decir, la frase exacta. Y ese premio me hace una especial ilusión, porque es a la comunicación eficaz. Hay otro para la oratoria, ese es para otra persona. Sobre todo lo que hay que hacer es transmitir el mensaje, y es lo que yo defiendo. Estamos en una sociedad en la que abundan los portavoces. Los hay en los gobiernos, los hay en las empresas, en fin, cada colectivo humano tiene que tener alguien que comunica, incluso cuando una familia está en una situación especial, nombra inmediatamente un portavoz. Es decir, ese contacto con la sociedad es fundamental, y eso es a lo que se dedica también Manuel Campovidad. Sí, hoy mismo he estado formando una serie de personas de distintos ámbitos profesionales, y es realmente muy gratificante. Pero me complace ver que progresivamente en España nos vamos dando cuenta de que la comunicación, y la comunicación personal, y la comunicación empresarial, y la comunicación política es muy importante. Estamos por debajo de otros países, pero hay una especie de despertar en el sentido de que esto vendrá así. El profesor César E. Sansabini, que es una persona que hace libros más o menos de este orden en Italia, dice que el valor de una empresa está en relación directa con la capacidad de comunicación de su máximo directivo. Y probablemente en un mundo de cotizaciones, en un mundo de fusiones y adquisiciones, en un mundo tan mediático, porque en los periódicos y en los medios de comunicación se juega la política, pero se juega también el prestigio de las empresas, tenga bastante razón. Haga un ejercicio de comunicación, yo diría de abstracción casi, pero es una norma en este programa, ya se hacía en la etapa anterior y lo tenemos que mantener así, porque es una idea fantástica, y es la de hacer una pregunta a nuestro próximo invitado, al invitado de la próxima semana, que usted no sabe quién es. Es una pregunta, digamos, en abstracto, una pregunta que se le podría hacer a cualquier persona que cruce la calle, que nos la encontremos en una cafetería. Me encantaría saber quién es, no me lo dirás. Es que ese es el misterio, don Manuel. Bien, bien, para poderle hacer una pregunta certera y directa, porque a mí el género que más me gusta es la entrevista. Luego, cuando haces un debate, pues aquí hay que simplemente moderar, moderamos. Pero a mí la entrevista me encanta. A que nunca le habían pedido que haga una pregunta a alguien que no sabe quién es. A alguien que no conocemos. No, bueno, yo le preguntaría si tiene de verdad confianza, tiene de verdad confianza en que vamos a ser capaces de salir adelante a pesar de que no favorecemos de la mañana a la noche, muchas veces con todas esas noticias que llaman al desánimo. ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Cómo ve el futuro de este país? Esa es la pregunta que yo le haría. Pues es una pregunta magnífica. Además, ya los espectadores van a comprender que es muy importante para el invitado de la próxima semana. Lo van a entender rápido. Yo no sé quién es, pero en todo caso... No lo desvelamos aún. No lo desvelamos. Lo que sea. Pero en todo caso, a mí me parece que a pesar de todo, debemos tener esperanza. Porque en este país, este es un gran país y a veces tenemos la autoestima un poquito baja. Y es verdad que cuando estamos... Se han notado estas Navidades, lo hemos comentado mucho, que había tristeza en las familias a la hora de celebrar. Es lógico, porque hay preocupación, hay moderación. A veces nos hemos excedido y muchas familias a crédito iban a pasar las Navidades al Caribe. Eso es así. Sí, sí, sí. Se puede medir. Eso se ha terminado ya. Eso se ha terminado y es muy bueno que se haya terminado. Probablemente hubiera sido mejor que se terminara antes porque la deuda de las familias sería más baja de aquellas que se excedieron, obviamente. Pero en todo caso, yo creo que todos hemos aprendido varias cosas. Que la ética tiene que estar muy presente en la empresa, en la política y en los medios. Hemos aprendido que debemos ser más austeros y hemos aprendido sobre todo que colaborando todos juntos se pueden resolver muchas cosas. Yo, sinceramente, cuando vi en el debate que había algunas áreas de... En el propio debate, algunas áreas de coincidencia entre Rajoy y Rubalcaba, a mí me llenaba de esperanza. Le agradecemos infinito que haya estado esta noche con nosotros inaugurando esta nueva etapa de 13 eslabones. Ha sido un placer. Y nos volveremos a encontrar, don Manuel. Ojalá. Gracias, Manuel Campo Vidal. Gracias también a todos ustedes por estar ahí, por el seguimiento que hacen desde hoy de nuestro programa. Y les esperamos el próximo jueves, 11 de la noche, en 13 Televisión. Saludos y feliz noche a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!